Niño, llegó el pedido de Amazon Ay, me vino el oso que estaba esperando Para poner el papel higiénico Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito Y también mi sacapunta en forma de gatito Ay, quizás maúlla porque le duele Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito Y también me vinieron mis bracitos ¿Y esos bracitos para qué? Para ponérselos al gallo Y también me vinieron los aritos de putifly Están divinos Larín, mira para arriba 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 Mamá, nos picaron los mosquitos y sentimos fiebre Ay, no, yo todavía le dije que se echar al repelente Rápido, Chol, tomes esta pastilla Rápido, le voy a poner una inyección Y le voy a poner el pabellón para los zancudos Rápido, Chol, métase al pabellón, métase Y ahora te toca a vos, Larín Junior, después no vayas a estar llorando que tenés fiebre Todo es de cartón Todo es de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan, ve, súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón Suscríbanse Sí, gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito Si así como va este, hasta el pajarito de tener de cartón ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el fre... ¡Junior! ¡Que de tu papá ya me cuide! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! ¡Sí, el torpe se cayó! ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre, ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vida que un gato ¿Y ahora qué inventaste vos? Ah, como ustedes dicen que quieren salir en familia y yo no alcanzo para un carro Hice una bicicleta para toda la familia ¡Súbanse y vámonos! ¡Sí! Está bien, vamos ¡Qué mejor medio transporte que este! ¿Para dónde vamos? ¡A la playa! ¡Vaya, ya llegamos a la tienda! ¡Compremos unas cocas para llevar a la playa! ¡Sí! ¡Vaya, el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes ¡Uy, mi morenita! ¡Cómo quisiera yo que probara mi mielita! Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? ¡Un dólar, mi amor! ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah, con que andas buscando esto! Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! ¡Dame, Junior! ¡No, anda a comprar! ¡Ay, deja esa caca verde, Larín! Te voy a hacer una chamoyada de mango Partimos el mango Y para hacer la chamoyada necesitamos Hielo, mango, azúcar, limón y licuamos Luego decoramos el vaso Mango licuado, mango picado Tajín, chamoy Mango licuado Mango picado Tajín, chamoy Luego le ponemos más mango para decorar Le ponemos su pajillita Y obviamente más tajín y chamoy Y no solo te hice uno, te hice tres ¡Gracias, mamá! ¡Te quedaron buenísimos! De nada, Larín ¡Dame, Larín! ¡Sí, Junior! ¡Agarra uno! ¡Gracias! ¡Qué deliciosa está! Bueno, ¿y a este gallo qué le pasa que me está sacando los dedos? ¿Podrías dejar por un momento de sacarme los dedos? ¡Ey, gallito! ¡Ya deja de sacarme los dedos! ¡Ah! ¡Por malcriado ya sé qué le voy a hacer! Bueno, ahora vamos a comer gallo malcriado Lo condimentamos Y después de media hora en el fuego Ya está listo para comer Y después lo comemos ¿Qué? Pensaron que me lo había comido ¿Y ya compraste escarro, güey? Pues sí, como ya no quisiste andar conmigo Te perdiste de andar en carro y tener mucho dinero Y ya me voy porque tengo cosas importantes que hacer Bueno, ¿y este de qué trabaja? A saber ¿Vamos a espiarlo? ¡Vamos! ¿Trajiste el dinero completo? Aquí está Mira, mira, a saber qué le va a vender Que le está dando mucho dinero Quizás está vendiendo cosas ilegales Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor, solo trae una escalera Aquí está la escalera, tiernito Esto demuestra lo mucho que me quiere Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar Claro, aquí está su comida Suegrita no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera, pero así no me gustan Ah, pues se los preparo de una manera diferente Leche Un batido de pura proteína ¿Sabes qué, suegra? Yo mejor me voy ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? Suscríbete si creas que ella me odia ¿Y este? Sí, han prestado estas botellas aquí en la mesa Y ha buscado dónde ponerlas ¿Qué te parece si esta botella la ponemos aquí? ¿Y podemos poner este otro aquí? ¿Y este por acá? Sí o sí estas otras dos por acá ¿Y este otro que me la cuida en la carretilla? Y por último este para que pongas tus candelitas ¿Y dónde vistes esos adornos? Ah, las vi en internet y las recreé Gen, si así como va al rato me hace un pajarito de hierro ¿Qué es esta bicicleta? Feliz día del padre Perdón, Junior, es que tu mamá me estaba dando el regalo del día del padre Bueno, eso no importa Feliz día del padre Y como sé que te gustan las cosas de PVC Te hice esta mesita como la silla ya la tenía Gracias, Junior Y para terminar, ¿qué es esta bicicleta de PVC como te gusta? Pero si lo pegaste bien, ¿verdad, Larín? Yo creo que sí Bueno, voy a ir a probarla ¡Ey, sí funcionó! ¡Suscríbanse! ¡Ay! ¡Suegra, cómo se le ocurre andar usted aquí si usted anda mal! ¡Realiza esta silla de ruedas de PVC! ¡Siéntese, suegra, siéntese! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que llegar al hospital que se me queda! ¡Larín, tirémonos en este tónel con el inflable! ¡Basta bien, yo te espero al otro lado! ¡Túrate, Junior! ¡Ay, no, se pinchó! ¡Dale, Junior! Más que aquí está bien oscuro Pero la felicidad es la luz La luz al final del túnel, esa es la felicidad ¡Junior, atúrate! Ya se tardó demasiado y ahora que hubiera salido ¡Junior! ¡Junior! ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora, ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡Dóctor, se la manda! ¡Si se puso así con esa noticia! ¡No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá! ¡Última hora! ¡Mamá, Larín se desmaya porque su hijo le depresiona comida! ¡Sí! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡¿Sabes qué, Larín? ¡Mejor andate! ¡No, mamá, pero no te pongas así! ¡Sí! ¡Sí! Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las 9 de la noche y estamos llegando a las 2 de la mañana ¡No, Malco! ¡Mi mamá se fue de vacaciones para admitir! ¡Viene entre días! ¡Coño, pero eso ha empezado! ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Tú quieres que yo te diga, ah? ¡Papotico! Míralo ahí ¡Ay, pero mira qué grande está Pipotico! Mire, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí, me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de eso Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? ¡Hombre! ¡Gracias, vecina! ¡Vamos, vamos! ¿Qué están haciendo? Jugando, jugando, mami ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos ¿Y los platos? Lo fregamos ¿Y la carne? La sacamos ¿Y el baño? Lo lavamos ¿Y la ropa? La doblamos ¡Oh! 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 ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Wow! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa ¡Dios! Nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes Vamos, me secan el río Antes que se hagan de noche Vamos, mano a la obra ¡Mano a la obra! Les dije que no teníamos que ir para tu casa ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, madre mía! ¡Ay, Dios mío, muchachos! Se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora Ah, en la dos Mira, los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No, mami, no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no es lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la... Yo soy tremenda para cocinar ¿Qué puede hacer usted? Ah, yo puedo hacer pollo guisado Ah Tacuacín en sopa Ay, Dios mío Cocorilo en coco ¿Qué es lo que no voy a hacer yo? Y guarda... Frita Yo puedo hacer todo Mami Tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo Porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme Y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar Por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me llevas para el médico? Ya me estás comenzando a doler Me quedando, me pediste Cuando tú termines de lavar los platos Te voy a llevar Tú estás usando de mí Es que tú estás usando de mí ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces con el médico? No, 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 no 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 No, 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 no Gracias, no, no, no Señora, ¿se fue por ahí? Por ahí se fue. ¡Señora, por ahí no se puede entrar, señora! Señora, aquí no puedo entrar. ¿No puedo entrar en el salón, por favor? ¿Usted lo estoy? Usted cambia vida. Mira, mi mamá está por ahí. Cámbiemela mía y ayúdenme. No hay problema con eso. ¡Ajá! Señora, no. No puedo estar aquí. Está por el plano con el salimiento. Por favor, reléguese. Continúe, disculpa. Me salvé de ese. Mmm, entonces quiere decir que yo soy el Coyote y tú eres el corre-camino. No, mami, es que triofile. Por el motivo de Black Friday, está dando dos mil dólares de descuento. Yo sé, yo también la aproveché. Ahora ven acá, muchachos. Y yo le dije, ¿qué pedo, güey? O sea... ¿Y por qué estás hablando así? Bueno, fueron cuatro meses en México. ¿No está mi nueva maleta? Tiene nuevos espacios. Está de la verga. Ay, la concha de la hora. ¡Ay, yo quiero! ¿Eh? No, es que, bueno, en México le decimos a los pancitos. ¿Viste, concha? Muy ricos. Ay, tengo hambre. ¿Tiene algún taconaco cerca? Güey. ¿Qué? Güey, ¿me alcanzas el papel higiénico, por favor? Pues dejá de hablar así. Alcancéselo vos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi solete! ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se puede hacer un disco de parte de su servicio de internet? ¿Quién es? Con Matías Espano. ¡Hoy! Es una nueva promoción de 5 GB. Pero date bien la reconcha de la hora. ¿Por qué no te metes los higas por el orto, pelotudo? Hola, nietito. Ay, hola. Ya, amigo, ¿te puedo robar algo de comer? Sí, obvio. Ay, a ver. ¡Ah! Me encanta tu heladera. Y acá duermo. ¡Ay, buenísimo! ¡Ay, se pinché! ¡Ay, boludo, te lo pinché! Che, ¿y el sillón? No tengo. ¿Y la tele? Tampoco. ¿Pero no me dijiste venir a ver una película? Ah, pero eres el celular. Bueno, ¿me traes un vasito con agua, por favor? Con hielo. Ah, tampoco tenés. Che, ¿y el baño? No tengo. No hay. ¿Pero dónde querés que deje el sorete? ¿Una planta? No, da, boludo. ¿Dónde hago? En serio. Me joda esto, ¿no? Oye, Mati, ¿qué pasó? Se me salió la rueda. ¿Pero no íbamos a comer en la playa? ¡Qué lindo esté el hotel! ¡Me cago, me cago, me cago! ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? Para la playa. Pero tienes 20 años. ¡Vámonos de fiesta! ¡No calles tan sol! Pero ya se fue. Bueno, sí, se fue porque llegamos tarde por tu culpa. Tengo frío. ¿Qué te pasa? Ay, Chacapulco. El agua se te mete hasta en el bulto. Escucha mi nuevo álbum. ¡Cállate! Me tienes harto. No me gustaba. Mati, ¿pero lo dejaste limpio? ¡Torra aburrido esto, boludo! ¡Boludo, está re fuerte! Sí, hay mucha fila. ¡Pero me chocaste! Pero si eran los carritos chocones. ¿Y qué tienes? Ay, como gritan. Ay, se hizo de noche. Solo subimos a 33 juegos, boludo. Flaca, 100 pesos está el botecito. Conseguiste el tuyo. Dale, vamos a dar en bici. Mati, pero no son tuyas. Pero no tiene candado. Ay, pero estas no cantan. Ay, me duelen las piernas de tanto caminar. Ay, mira a las hormiguitas llevando comida a su nido. Tráeme el ride. Ay, mira un pececito. Ay, boludo. Pescado del orto, hay que hacer lo sushi. Y me queda espectacular. ¡Ya, juta! ¿Pero querés proteína? Vale, traete los chorizos. Mirá, 99 centavos la pizza. Vení, yo te invito. ¿Me prestás 2 dólares? Tengo cambiada la estatua. Che, le falta un poco de luz a la calle. Bludo, toallas gratis. Llevémonos. ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo. ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro. ¡20 dólares un paquete! Ay, si nos subimos, pa. ¿Cuánto sale? Como 50 dólares. Te lo hago yo por 50 dólares. Mañana me voy a París. Ay, qué bueno. Pero por favor. ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes. Para París. Oye, ¿pero te pediste la misma que yo? Ay, pero qué lindo este. ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? ¡Respirá, boluda! ¿Entendés por qué está violeta? Pero sí, ese yo te lo conté ayer. ¿Te gustó? Fue mi nueva canción. Me encantó, boludo. Justo yo voy a sacar un álbum. Nueve canciones. 16 de mayo. ¿Eh? Y dices, llama. Te voy a comprarme un hot dog el otro día. ¿Ustedes saben que a la palta se le dice aguacate acá? Ay, la pochola. No, yo salí a la cafetería y vi al novio de mi hermana con otra, con la vecina. Yo dije no. Y yo no sé qué le pasa a los influencers ahora que se creen todos cantantes. Me meto a internet, una canción nueva todos los días. Amigo, pero yo saco álbum en tres días. El 16 de mayo, Iris, 11 canciones nuevas. Otro influencer más que se cree cantante. Yo ya no lo sé. Fanática de los realities. Tres mil pesos en el saludo de la cuenta. ¡Bueno, palpa! Todo el día hablando, boludo. Todo el día. Te comiste un loro, boludo. Dejate de joder. Un chalarón a todo el tiempo hablando. No, yo tuve que llamar a la compañera. Hola, Johnny, cariño. Aquí todo el mundo queremos cosas, ¿vale? Yo quiero un piano de cola y no lo tengo, cariño. ¡Hola! Amigo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Te gusta? Oye, amigo, ¿y qué vamos a comer? Ay, no, te vas a morir con todo lo que traje. ¿Pero qué estás haciendo? Ay, no. Che, hay un enchofe para enchufar esto. Ay, no. No, ya es demasiado. Ay, amigo, tengo sed. ¿No tienes algo de tomar? Ay, boludo, me olvidé. ¿Qué es eso? El chupi, nene, el chupi. Ay, amigo, qué bonito es el sonido del bosque, ¿no crees? ¿Qué? Es mi nuevo álbum, sale hoy. Pero que eres proteína. Hoy, 16 de mayo, sale mi álbum, mi amor. Escúchame, por favor. Niños de antes, en un restaurante. Muy bien. ¿Y para el peque? Pues mira, yo voy a querer el menú infantil que viene con macarrones, fanta de limón y de postre un helado de chocolate. Perfecto. En 15 minutos le traemos todo, ¿vale? Vale, gracias. Qué rico. Niños de ahora, en un restaurante. Muy bien. Bien, ¿y para el peque? ¿Cómo que el peque? Te enchufas y con la carta, ¿eh? Sí, sí, perdón, perdón. Mira, que no me calientes. Tráeme la hamburguesa esta que es mazo de tocha con unas patatas más grandes que haya. Eh, y rapidito, ¿eh? Vale, vale, sí, enseguida te lo traigo. A ver, el camarero. ¿Aquí se puede fumar? No, lo siento. Venga, perfecto. Pero, hijo, que te han dicho que no. ¿Te quieres callar, mamá? Que tengo que probar mi nueva cachimba. A ver, por favor. Voy a poner un poquito de música relajante, que estás tú muy apagado. Van con motor a la chuleria. Me das chamba, carnal, me das chamba. Ah, no, no, tú eres el de la otra vez, ¿verdad? No, 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 sí, sí. Bueno, no, ya aprendí, ya aprendí. Ya practiqué en una tienda. ¿En cuál tienda? En una tienda, en una tienda. Pero, ¿cómo se llama la tienda? En una tienda en línea, pero ya se acomoda la fruta. ¿En serio? Se separa la verdura y la fruta. ¿Todo, todo, todo? Sí, todo. Bueno, te voy a poner algo sencillo. Simón. Sepárame la mandarina, por favor. Es todo, venga, venga. ¿Y estas dónde te las pongo? Eh, carnal, dije mandarinas. ¿Y estas qué son? Toronjas. Ah, bueno. ¿Y dónde te las pongo? ¿Qué? ¡Mandarinas! ¿Y estas qué son? Pues naranjas. ¿Estas cuáles son las mandarinas? Son estas las mandarinas. Hola, bestia, pero si están iguales, ¿cómo las distingues? ¿Cómo van a estar iguales? Bueno, déjala, te acomodo. Me revolví, a ver. ¿Qué? Eh, este ya está más promedio, ¿verdad? ¿Qué? Ya tamaño promedio. ¿Por qué preguntas? No, 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 digo, o sea, porque ya se ve un poquito grande. O sea, este, ¿tú cómo lo ves? ¿Ya está grande? Yo ya lo veo bien grande. No, 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 no. Esto puede ser un arma blanca. No, este ya tamaño ya, el grande ya. No, no, ¿sabes? Esto sí pudiera satisfacer a una persona. En serio. No, no, despedido, despedido. Salte, salte, despedido. Salte de mi tienda. Te despido por incomodarme. Mi primera chama. Papá, yo recuerdo el primer día que yo le achan bien. El jefe me dijo que yo le achan bien. Amarillo. Vamos a ponerlo aquí con los amarillos. Este es verde. Vamos a ponerlo aquí con los verdes. Oye, carnal, te quería preguntar algo. Ah, sí, sí, dime. O sea, pues tú sabes que ya tengo varios ratos trabajando para ti, ¿verdad? Ajá. Pues te quería preguntar algo desde hace mucho tiempo, carnal, neta. Desde hace mucho, mucho te quería preguntar. ¿Mucho tiempo? Sí, desde hace mucho tiempo te quería preguntar algo. Ah, no, no, pues con confianza, dime. No sabía cómo decirte, pero, pues es que, pues cuando me vas a aumentar mi sueldo, carnal. ¿De qué hablas? Pues de mi sueldo, carnal, del dinero, tú sabes, del billete, del billete. Pero, carnal, tienes dos horas trabajando apenas y ya quieres que te aumente el sueldo. ¿Cómo? Pues por eso, carnal. O sea, si tú me dices que si me lo vas a aumentar trabajando dos horas y media, pues yo trabajo más bien, le echo más ganas. O sea, y también te quería preguntar por las vacaciones. ¿Qué? Si trabajo dos días, me das dos días de vacaciones, o cómo está, cómo se maneja. Y si tengo puntos de infonavit o algo. Para empezar, no sé si estoy dado de alto en el seguro. ¿Tengo seguro? Imagínate que me accidente o algo. ¿Cómo te vas a accidentar? Estoy cargando una piña y se me caiga en la cabeza. No. Mira, carnal, lo voy a pensar, carnal, mientras acomoda todo. Ah, pues sí. Todo, todo, todo lo de la tienda. Así, entonces siempre el patrón se quiere quedar todo. O sea, que igual con cosas amarillas, con amarillas. Uno le echa ganas. Uno le echa ganas para ganarse un pesito. ¿Y mi hora de comida? ¿Qué hagas, carnal? No, que ibas a ir a la playa. ¿Qué onda, carnal? No, pues por eso, carnal. Pues aquí ando con mis compas, ira. Andamos disfrutando del solecito, carnal. Y de la arenita. Mira nada más, qué gusto, la neta. ¿Qué? Pero... Carnal, pero aquí ni hay mar. ¿Dónde está el mar? Carnal, el mar está para allá, mira. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Pero dónde? Pero está seco, carnal, ahorita. Por ahí es el mar, pero está seco. Estamos esperando a que llueva. Mira, macetas. Amiéntate la danza de la lluvia, carnal. Ahorita va a empezar a llover, vas a ver. Padrastro, dime qué ocupa tu niño. Ropa, pañales, comida, tex. Yo no soy como su papá. Tu cuerpo es natural y yo que soy un adicto. Mami, sabes bien todo lo que yo necesito. Que vueltas tus ojitos, así se ven tan lindo. Una mano te... Pongale play, ya está buena shit, man. Skibity dog, yeah, yeah. Yo skibity dog, 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 dog. Skibity, skibity, skibity dog. Skibity, skibity dog, 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 dog. Skibity, skibity, skibity... Calma, calma, calma. Ponle pausa, ponle pausa, calma, calma, calma. Pongale play. Skibity, 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 skibity. Skibity, skibity, skibity dog, 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 skibity. Hey, hey. ¿Qué? ¿Qué corte es ese, carnal? Ay, el michelado. Ese morrío no es el que se hizo el del avatar la vez pasada. Sí, mon. Hombre, no manches. Ese morrío se sabe de moda, se sabe de cortes chidos. Ah, sí, le sabe. Oh, sí. ¿Qué onda? ¿Te lo hago o qué? No, 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 carnal. No, no, yo con la uno escolar. Así con copetito, con copetito. Ne, hágase lo culo. ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 vato, así no. ¿Qué? Ne, me mató. Tú ni sabes cortar cabello, vato, ya te dije. Préstamelo, vato, préstamelo. Ahí quedó, carnalito, ya quedó el cortecito. ¿Qué? Carnal, pero ¿qué corte es ese? Ah, carnal, pues ese es el michelado. Quedó con ganas, vato. Ah, sí, vato, la neta es el réxido. Quedó, quedó bien chido, men. Quítate, tú ni sabes que va a botar el pelo. Aprende de él. Ay, a ver, te dije, vato, es que yo vi un tutorial en YouTube, vato, yo sé de la moda. Ay, yo sé de los cortes chidos exóticos. Sí, carnal, lo van a regañar. Nada más, muchachitos, acabo de comprar estos animalitos. ¿Qué onda, maceta, te gustó o qué? Vamos a aventar con ganas, patrón. Vamos a aventarnos unas carreras o qué? Eh, pero yo no le sé, patrón. Unas carreras, 20 mil dólares y me gana. 20 mil dólares. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tú sígueme, maceta. Checa a tu patrón cómo monta. Mira. Mírale, mírale. Mírale. Mírale, mírale. Patrón, patrón. ¡Vámonos, mírame! Tráiganme ese caballo, tráiganme ese caballo, compa. ¡Oh, no más! ¡Ah, sí, qué rico! ¡Dani! Bro, porque ya no has oído más videos como antes. ¡Ah, qué onda, bro! No, lo que pasa es que ando deprimido, bro. ¿Qué? ¡Ah, qué pasó, bro! No, lo que pasa es que hace unos días mi novia me dijo que ya no me amaba, bro. ¡Ah, pero pues si te dijo eso, bro, era porque nunca te amó, bro! Y aparte, pues, esa chica no era para ti. Pues sí, bro, pero el problema es que yo sí la amaba. ¡Qué mal, bro! Lo siento. ¿Qué? Bro, pero tú no tienes novia. ¡Ah, sí, cierto, carnal! ¿Qué? ¡Hoy es noche de Free Fire! ¿Qué? ¡Muere, mule, vato loco! ¡De Free Fire! Hola, en esto estamos 64. ¡Hombre, y tú debes ser Vanessa! Madre mía de mi vida, Vanessa. Vaya curvas. Perdóname, señor. Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esa foto está un poquito desactualizada, pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiqui-miqui, que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso la foto no lo tenías. Oye. Nada, nada, nada. Oye, en tu perfil ponía que hacía ejercicio. Hombre, y ejercicio hago. Cambio de canal, subo botellín. Cambio de canal, subo botellín. Y así todo el día, pues, a mirar. ¡Ah, pero no! ¡Ah, que tengo! ¡Ah, que tengo! No, 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 no. Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto. Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espérame, no te vas, vamos a hablar. No, 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 yo me voy, ¿eh? Espérame, no te vas. Tampoco eres tan guapa, hombre, no eres mi tipo. ¡Tu can! Vaya nari. Oíme, pelotudo, el país está en crisis. ¿Sabes a dónde se fue el dólar? ¿A dónde se fue? A la renegrida concha de tu madre. Oye, oye, pues lo hacemos, ¿vale, tío? Venga, tío. Chao, hasta luego. Anda, fíjate, que viene por el mismo camino. Ostras, polla casualidad. Bueno, voy a disimular un poco. Bueno, venga, voy a acelerar un poquito el paso, que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente. Venga, voy a correr un poquito. Pero, ostras, que él también está corriendo. Madre mía, menos mal que ya le he despistado. Sí, macho, es que hay que ver cómo corrías. Sí, sí, ya ves. Mamá. Ahora no, que nos cierran el súper, vamos. Mamá. ¿Qué quieres? Que me he hecho un tatuaje. Pero, ¿qué mierda es esto? Hijo, ¿qué mierda es esto? ¿Es eso un tatuaje? Ay, ¿qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado. Ay, Dios. Tapate esa mierda, que no te vea nadie. Pero que es muy pequeño. ¿Pero cómo que es muy pequeño? Y ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes. Tapate esa mierda. Hola. Pero, mamá. Qué vergüenza, me estás haciendo pasar el... Ay, Dios, se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! Ay, 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 ay. ¡Para qué tengo yo que cobrar contigo! ¡Para qué cobrar contigo! Mamá, que no es para tanto, que es un tatuaje súper pequeño. ¿Para qué no es para tanto? Ay, Dios, te has jodido la vida. ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo. ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! Ah, vale. ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? Ay, pues me da igual. ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! Hola. ¿Qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras. Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho que me lo manchas de babas. ¡Ah! Límpiate. ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea. Solo sí que corre un montón. ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da si no te vas a subir? ¡Ah! A ver. ¡Ay! Oye. Perdón, perdón. No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tienes un millón duro en la cuenta como yo. Oye, venga, ahora en serio. ¿Te quieres subir? Sí, sí, por favor. Me encantaría. ¡Pues súbete en este! Bueno, el maletero es una pasada. Es como tu salón de grande. Mira. Sí, sí. Me entra hasta el cazapobres. ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! Ay, lo que más me gusta de mi bólido es que puedes ir asustando a los pobres. ¡Compraos un coche de verdad, mil euristas! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! El perro del vecino. Bueno, da igual. No tenía pedigris. Cuando te expulsan del colegio, llevas todo el curso molestando, suspendiendo los exámenes. Así que, Carlitos, lo siento, pero quedas totalmente expulsado de este colegio. ¡No! ¡No! Y ahí está Carlitos. Recién expulsado de su colegio, su madre la había castigado con estudiar en un colegio americano. ¡Madre tú, que ya estamos llegando! ¡Oyes! ¿En el avión se puede fumar? ¡Ay, Carlitos! Nunca cambiarás. Hola, este soy yo, Carlos García, más conocido como Carlitos, o el niño de calle. Y este de aquí es el Miguel, el Miguelín, un colega de toda la vida. ¿Y tú sabes qué clase, eh, macho? Eh, tío, pues no sé, yo creo que es esa. ¿Esta? Ok, guys. Exactamente. ¡Chavales, que ya estamos aquí! ¿Quiénes son ellos? Deben ser los nuevos. ¿Nos sentamos ya o qué? ¡Let's go! Los de la primera fila, comiendo en clase. Los de la última fila, comiendo en clase. Bueno, bueno, menudo filetaco. ¡Paula! ¡Dime, Javi! ¿Me pasas el ketchup, porfa? No, yo tengo la salsa barbacoa. El ketchup lo tengo yo, Javi. Toma. Gracias, tío. A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando. Gracias. Y un poquito de pan, cuando puedas. Los de la primera fila, copiando en un examen. Javiér, ¿no estarás copieteando en el examen? Eh, no. Javiér, dame la chuleta. No, por favor. Javiér, dame el chuletón. ¡Javiér, dame el chuletón! Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera. Ahora sí. Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7. Espera, Javi, que yo lo busco. Oye, Siri. ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760. ¡1760! Ah, vale, vale, vale. De locos. ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? ¡1760! Vale, gracias. Cuando te encuentras a tu profesor en el supermercado... Una de estas... ¡Javi, Javi! ¿Qué, qué? ¿Ese no es tu profesor de matemáticas? Sí, sí, pero no le digas nada, por favor. Hijo, que sí, venga, vamos a saludarle. Mamá, por favor, no. Que sí, que ya verás. ¡Profesor! ¡Aquí, aquí! ¡Hola, hola! ¡Qué guapo es en persona, ¿no? Estoy bien. Mamá, por favor, que es mi profesor. Hola, buenos días. Hola, bueno, tú deberías ser el profesor de mi hijo, ¿no? Sí, sí, soy yo. Bueno, yo soy la mamá de Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Javi? Mal. Y bueno, ¿qué tal soporta el crío? Fenomenal, ¿verdad? Bueno, últimamente soporta un poco regular, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, me distraigo un poco. Bueno, pero en el último examen saca un 8, ¿no? ¿Me dijo? No, no, bueno, en el último examen tiene un 3. ¿Cómo? Javier, ¿eso es verdad? No, no, pero es que... Javier, tu madre no se la puede mentir. Bueno, vámonos ya, ¿no? Cuando ponen una película de miedo en clase... Bueno, hoy, como tenemos una hora libre, vamos a ver una película, ¿vale? ¡Ojo, vamos, niños! ¡Toma! Bueno, a ver, ¿cuál queréis ver? Bambi y las aventuras mágicas. Peppa Pig y sus amigos. Mickey Mouse y sus Mickey herramientas. ¡Ojo, profe, pero esas son un truñame! Rulas son las que tenía por casa, ¿vale? ¡O vaya películas, colega! Pues si no te gusta, te vas y no ves la película. Bueno, bueno, tranquilitos. Hombre, ya, con el rulas. Bueno, seguimos. Peter Pan 2. O un silencio oscuro en la noche. ¡Esa, esa, tú, de miedo! No, no, de miedo no. Sí, sí, de miedo sí. Voy a apagar las luces para que dé más miedo. ¡Dale, dale, teacher! ¡Qué miedo! ¡Que me da susto! Madre, tú, me estás dando miedo hasta mi coleguita. Bueno, bueno, venga, que empieza. No, 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 no Gracias.